En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que ver Elías? Les contestó él, Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el hijo del hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido como estaba escrito acerca de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato de la transfiguración en el monte Tabor nos enseña que Jesús conoce perfectamente la naturaleza humana, la fragilidad de nuestra naturaleza herida por el pecado original. Y sabe lo fácil que es que olvidemos las promesas de amor, las promesas de fidelidad. Sabe, nos conoce y nos ama conociéndonos, nos conoce. Y por eso el Señor sabía que cuando llegara el momento de la cruz, iban a entrar en crisis por varios motivos. ¿Cómo podía el Hijo de Dios ser crucificado? Aunque él se lo había dicho y se lo estaba insistiendo. Y también porque tenían miedo a que a ellos les pasara lo mismo. Precisamente por eso quiso darles un apoyo, una ayuda extra. Llevaban con él más o menos tres años. Le habían visto hacer grandísimos milagros. Le habían escuchado. Sabían qué hermoso era su mensaje. Habían visto la santidad de su comportamiento. Bueno, más motivos que esos no eran necesarios para ser fieles. Pero Jesús sabía que iban a traicionarle, iban a negarle. Y quiso hacer este último gesto de apoyo, este último don de gracias especiales que fue la transfiguración en el tabor. Fue como una especie de ejercicios espirituales que el Señor dio a estos tres elegidos, de entre los elegidos, para que cuando llegara la crisis aguantaran. Y si no aguantaban, al menos recordaran. Porque estos tres son los mismos que el Señor pidió que se quedaran cerca de él, mientras sudaba sangre en el monte de los olivos. Son los mismos que el Señor había puesto al frente. Pedro, que representa la jerarquía. Santiago, el misionero, el misionero, San Juan, la espiritualidad, el amigo de Jesús, aquel al que le confió la Virgen, eran los tres más queridos por Jesús. Los tres que él más necesitaba. ¿Dónde estaban el jueves santo por la noche en el huerto? Mientras Jesús oraba y sufría, durmiendo. ¿Dónde estaban? Mientras Jesús era flagelado y después moría. El cierto Juan, que estuvo al lado de la Virgen, los demás escondidos. Pero el Señor esto también lo sabía. Y les quiso dar este regalo extra para que, si no eran capaces de recordarlo en el momento de la cruz, lo recordaran al menos después y arrepentidos volvieran al seguimiento de Cristo, como así sucedió. ¿Cuál es la enseñanza? Tenemos que ser fieles a los momentos en que hemos sido iluminados. Tenemos que recordar los buenos momentos de la vida. Los buenos momentos en las relaciones con las personas. Los buenos momentos en la relación con Dios. Tenemos que recordar eso justo cuando llegan los malos momentos. Porque esos buenos momentos son como una inversión que ha hecho Dios. Imaginemos que tenemos una cuenta corriente en un banco y un amigo nos hace un regalo generoso porque sabe que dentro de un tiempo, aunque nosotros quizá no lo sepamos en ese momento, vamos a quedarnos sin trabajo. Entonces vamos a necesitar esa ayuda y nuestro amigo, de una manera previsora, ha hecho un ingreso en nuestra cuenta corriente para que cuando estemos sin empleo podamos utilizar ese dinero y salir adelante. Pues bien, eso es lo que hizo Jesús. Y tenemos en los malos momentos que echar mano del dinero que hay en la cuenta corriente ahorrado. Tenemos que recordar los buenos momentos en la relación con las personas y en la relación con Dios. Dios no puede estar permanentemente llevándonos en brazos porque nos haría daño. Bueno, la mamá no puede llevar toda la vida al hijo en brazos. Tiene 40 años y es hora de que ande con sus propios pies. No puede seguir siendo un padre helicóptero que sobrevuela continuamente de forma protectora al hijo y en el fondo le impides crecer. Pero hay otra cosa más. El Señor se los llevó a hacer ejercicios espirituales. ¿Por qué no hacemos nosotros eso? ¿Por qué no vamos nosotros de ejercicios espirituales? Necesitamos. Necesitamos esas ayudas extras, esas inyecciones de espiritualidad. Necesitamos esos encuentros personales gustosos, esos encuentros personales imborrables, que dejan huella en el alma. Y lo necesitamos porque después vendrán otros momentos en que será muy difícil perseverar y nos preguntaremos dónde está escondido Dios. Cuando nos hagamos esa pregunta, recordemos esos buenos momentos y hagamos lo posible con la oración diaria o con encuentros especiales con Dios, hagamos lo posible para tener buenos momentos y que nos saquen de apuros en los momentos difíciles. Que así sea.